El jueves habrá un nuevo paro de docentes universitarios a nivel nacional. En Tucumán, Adyunt adhiere a esta medida. Vamos a un paro de 24 horas el día jueves y desde la Adyunt estamos convocando una concentración a las 10 y media de la mañana. Va a ser en el rectorado que queda en Ayacucho al 400, en el rectorado de la universidad. Ahí vamos a hacer una concentración y acto para, bueno, manifestar nuestros repudios frente a estas políticas de destrucción educativa. El reclamo es por el reclamo salarial, indudablemente ya venimos hace tiempo reclamando de que el gobierno incrementó tan solo un 3% en el mes de agosto, un 2% para el mes de septiembre, que lo cobraremos en octubre. Y, bueno, bajo esta situación indudablemente se profundiza la línea de pérdida del poder adquisitivo. Ya hay una deuda muy grande que tiene el gobierno con la docencia universitaria y preuniversitaria. Y en este sentido, bueno, paramos. Y este jueves se convoca nacionalmente porque ahí se va a discutir en la Cámara del Senado el proyecto de ley de financiamiento universitario presentado por la oposición. Nosotros consideramos que tenemos que ir a un proceso de organización, un proceso de volver a poner en pie a la docencia, a la no docencia y a los estudiantes y replicar una marcha federal educativa como fue en abril de este año. A todos los que quieran acercarse a apoyar este reclamo que venimos llevando adelante, bueno, los invitamos a que se sumen a las 10 y media de la mañana en la puerta del rectorado.